Los representantes de la Asociación de Municipios de Santa Cruz-Sandecruz mantienen desde el lunes una vigilia a las afueras de la Gobernación de Santa Cruz en reclamo del pago de 400 millones de bolivianos por concepto de regalías del impuesto directo a los hidrocarburos. Ante esta situación, la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de la Paz manifestó que apoyan esa justa reivindicación de los municipios del Oriente Boliviano. Por eso respaldamos y apoyamos a Andecruz, como Hagan de Paz, del Departamento de la Paz para esta petición que están haciendo, es justa reivindicación y justa petición de los alcaldes del Departamento de la Paz. Además, Hagan de Paz manifestó que esa institución repudia la actitud antidemocrática que pretende realizar el Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, en la designación de los recursos económicos del impuesto directo a los hidrocarburos. Una directiva, por lo tanto, nosotros respaldamos y rechazamos, más que todo, la actitud del Gobernador, porque ha hecho reprimir, ha hecho agredir a través de, con supuestas plataformas ciudadanas, con los servidores públicos, hemos visto en diferentes redes sociales, como también en diferentes medios comunitarios. Recordemos que cerca a las 10 de la mañana de este viernes, en la Gobernación de Santa Cruz, alcaldes de diferentes municipios y autoridades de la Gobernación de Santa Cruz, reinstalaron el diálogo en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Departamental, donde se dieron cita cerca de 63 personas, entre alcaldes, concejales y técnicos, quienes ingresaron a la Gobernación para reclamar sobre las regalías del impuesto directo a los hidrocarburos. Vamos ampliando esta información, continúa la vigilia en Santa Cruz. Durante esta jornada, 22, alcaldes se reúnen con autoridades de la Gobernación y representantes de la Defensoría del Pueblo para dialogar sobre las regalías del IDH. Continúa la vigilia en la Gobernación por parte de los campesinos por las regalías, mientras tanto, los alcaldes se reúnen con autoridades de la Gobernación de Santa Cruz por las regalías. Tenemos varios proyectos al interior de la Gobernación por concepto de regalías, que hasta ahora la Gobernación no nos desembolsa. Tenemos proyectos de electrificación que no avanzan y todas estas demandas son legítimas, son justas que hacemos las provincias, los municipios. Y es para el bien del departamento, es para el desarrollo del departamento de Santa Cruz. Cuando un municipio avanza, avanza el departamento. Yo no sé cuál es la situación del Gobernador Costa, que no quiere distribuir la riqueza a las provincias y a los municipios. Gracias a la mediación del Defensor del Pueblo, se está llevando adelante esta reunión. Caso contrario, esto se iba a masificar. Ya estaban las decisiones tomadas para el día lunes de cercar Santa Cruz, de ir a bloquear la carretera al norte y la carretera hacia Cochabamba, y tomar otras medidas. Pero ha sido buena la intervención del Defensor del Pueblo, en la que nos ha dicho que no seamos orgullosos, que no seamos caprichosos, que dejemos a otros que sean caprichosos y orgullosos. Nosotros asistamos al diálogo y veamos nuestros proyectos. Así lo hemos entendido y acá estamos. La vigilia de manera pacífica continúa, los compañeros van a continuar, y ojalá que el Gobernador Costa responda los problemas y nuestros proyectos.